La decisión de la audiencia de Schleswig-Holstein de extraditar a Puigdemont solo por malversación y no por rebelión abre un nuevo escenario que podría llevar al juez Pablo Llarena a no aceptar la entrega del expresidente catalán. Según fuentes del Tribunal Supremo, Llarena está a espera de recibir la notificación de la justicia alemana y de su traducción para pronunciarse al respecto. En cualquier caso, tanto el Supremo como la Fiscalía siempre han rechazado el sinsentido que supondría juzgar a Puigdemont solo por malversación, delito castigado con un máximo de ocho años de prisión y a sus subordinados por rebelión, que podría acarrear penas de 25 años. Ante esta circunstancia, Llarena podría rechazar la entrega de Puigdemont, que permanecería en libertad, pero con la amenaza de ser detenido y puesto a disposición de la justicia en cuanto regrese a España, hasta que el delito prescriba dentro de 20 años. Llarena también podría dictar una nueva orden de detención y entrega en cuanto Puigdemont abandone Alemania con destino a otro país europeo. Los abogados del expresidente catalán recurrirán primero ante la propia audiencia territorial y posteriormente ante el constitucional alemán la entrega por malversación. Tienen 30 días para hacerlo y, según las defensas, el recurso dejaría en suspenso el proceso de extradición hasta la resolución del constitucional. Gracias por ver el video.